El delantero José Rivera anotó un doblete y le dio a Universitario el triunfo sobre LDU de Quito en el marco de la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores 2024. Sus continuas buenas presentaciones con el club crema refuerzan sus posibilidades de ser considerado en la lista final de la selección peruana, comandada por Jorge Fosati, que participará en junio en la Copa América. El defensor argentino Lisandro Martínez sufrió una distensión en el soleo y estará por lo menos un mes fuera de las canchas. Esto representa un problema en la recuperación del futbolista para jugar la Copa América y sería una sensible baja para el cuadro de Lionel Scaloni, quien confía contar con él para la lista definitiva. El histórico goleador chileno Iván Zamorano declaró para un medio local que Gareca le cambió la cara a la selección chilena en sus dos últimos partidos amistosos ante Albán y Francia. Zamorano vio a Chile con una actitud más ofensiva y confía que el cuadro rojo vuelva a ser protagonista en la Copa América. La Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó las fechas y los rivales de la selección guaraní previos a su participación en Copa América. Los dirigidos por Daniel Garnero enfrentarán a Chile en Santiago el 11 de junio y cerrarán con Panamá en la capital del país centroamericano el 16 de mismo mes. Uno de los grandes atractivos que tendrá la Copa América es el regreso de uno de los entrenadores más conocidos a nivel mundial de este siglo, Marcelo Bielsa. El técnico argentino Bielsa regresa al torneo continental después de 20 años. La última vez fue en la Copa América del 2004 donde salió subcampeón con el equipo albiceleste. ¡Gracias!